Estamos en el Centro Residencial Nuevo Parque de Polvoranca para hablar de estas instalaciones que vamos a visitar hoy. Estamos con Loli Moreno, que es la responsable de atención de familias de este lugar. Loli, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva abierto el centro? El centro va a ser en el mes de agosto un año que lleva abierto. Tú eres responsable de la atención de las familias. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, ese trabajo se centra sobre todo en darles información, apoyo, asesoramiento en todo momento. Las familias son las grandes olvidadas en este sector. Tenemos también con nosotros a Ramón Sánchez, que es el responsable del servicio de discapacidad del Ayuntamiento de Leganés. ¿Qué relación tiene el Ayuntamiento con esta entidad? Bueno, pues ante todo decir que el área de discapacidad y el foro de la discapacidad es único en todo el contexto y el Estado español. La relación con la Fundación García Gil, la FISE, o hoy el grupo más, pues es continuo y constante. Desde los primeros años 90 se cedió terreno a esta institución y hasta el día de hoy, como bien ha dicho Loli, pues hemos ido fomentando y creando apoyo con subvenciones y concesión de terrenos. Antes en Los Pinos, ahora aquí en Polo Branca, ¿cuál es esa ayuda efectiva del Ayuntamiento con esta institución? Pues como bien he dicho, el área y el foro de la discapacidad, que comprenden 21 asociaciones, entre ellas está a FISE, García Gil, el grupo más, pues tiene y recibe subvenciones en apoyo a la familia, en subvenciones para creación de jardines, en suma lo que tiene es relación con todo lo que es la política transversal, con otras concejalías que está inscrita en el área de discapacidad, que es asuntos sociales, y todos los departamentos propios del Ayuntamiento. Es decir, lo que conseguimos e intentamos tener es una amplitud de miras en el sentido de poder apoyar y dar todos los servicios que un conjunto de personas con discapacidad intelectual necesitan. Por cierto, Loli, sabemos que llevas mucho tiempo en este campo de la atención de la gente discapacitada. ¿Ha cambiado mucho en los últimos años la atención de esta gente que tanto lo necesita? Ha cambiado, yo creo que de forma radical, ¿no? En un primer momento prestábamos simplemente un apoyo y ahora mismo damos un servicio de calidad, atendiendo todas las áreas de la persona. De hecho, ahora mismo atendemos a personas. La entidad, el grupo AMAS, trabaja por y para las personas, sean con discapacidad o no, porque no podemos olvidarnos de las familias, de todos nuestros usuarios. Y nos hemos venido hoy a este centro en el Parque de Polvoranca, que es un centro que dicen que es de los mejores del grupo AMAS, ¿no? Sí, este es un centro novedoso. Tenemos todas las novedades que hay en el sector de la discapacidad. Bueno, estáis viendo el centro de rehabilitación, que es este ahora mismo, la sala de fisioterapia, donde están todos los últimos aparatos que ayudan a que los chavales vayan avanzando día a día y no pierdan capacidades. Hay otras salas, como la sala multisensorial, que la tenemos al lado, que también sirven para estimular. Pensad que aquí trabajamos con personas que tienen grandes necesidades de apoyo. Entonces, intentamos trabajar con lo último que hay en el sector. Un centro que tiene profesionales, que tiene gente a los que atendéis, pero que se convierte más en una gran familia, ¿no? Claro, intentamos siempre... Dentro del centro hay como tres módulos residenciales para que no sea una gran residencia en el que la persona sea uno o un usuario más, sino que todos conozcamos los nombres de todos los usuarios, que seamos uno más, que los profesionales seamos partícipes de su vida y ellos de las nuestras, ¿sabes? Siendo una gran familia. Por eso está el centro ubicado de tal manera que haya tres residencias pequeñitas en una muy grande. ¿Cuál es la última de las aportaciones del Ayuntamiento con el Grupo AMAS? Bueno, podemos decir que el 10 de junio, el día que tenemos señalado para el Foro de la Discapacidad, hemos realizado junto con la Universidad Carlos III una jornada de sexualidad y discapacidad. La primera jornada de sexualidad y discapacidad donde la ponente, como en este caso Loli, y la Fundación García Gil, el Grupo AMAS, pues estuvieron presentes. Otro de los acontecimientos que podemos destacar en este momento es los campamentos de verano que tiene el Colegio Alfonso X el Sabio, que el AMPA ha tenido a bien, como otros años, contratar al Grupo AMAS para llevar estos campamentos de verano, cediendo el Ayuntamiento las instalaciones deportivas que tiene la piscina. Y, por último, destacar que en el mes de septiembre tendremos una jornada de sensibilización donde, pues otra vez, el Grupo AMAS y el Ayuntamiento de Leganés darán a conocer a la población en general las distintas discapacidades que existen en España, en Leganés, para que cada vez estemos más concienciados y sepamos lo que es cada dificultad del día a día, de las barreras arquitectónicas y, sobre todo, de las barreras mentales, podemos tener cada uno de ellos a las distintas personas que la tienen. Hemos querido hoy acercarnos a esta institución para conocer el trabajo que se lleva a cabo con personas con discapacidad intelectual, unos profesionales, unos usuarios de este nuevo centro residencial Polvoranca, que, ubicado en Leganés, ayuda a estas personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.